Y hay algo que es súper común, que se adquieren habitaciones compartidas con desconocidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy voy a hablar de cómo buscar alojamiento en Dinamarca, datos y consejos, y voy directamente al punto. Opción número 1, a través de Boling Portal. Este es un sitio web que posee muchas opciones, y existe una versión gratuita que podés usar por dos días. ¿Y sería útil buscar por aquí? Y la respuesta es sí. Pero sucede una situación que es media contradictoria, y es que el porcentaje de respuesta es muy baja. Digamos que te contestan uno de cada diez mensajes aproximadamente. Y para agregar un dato más, esta web la usan mucho los locales. Opción número 2, grupos de Facebook y Marketplace. Siempre menciono esto porque acá lo usan un montón, y realmente sorprende. Y es más, les cuento algo que no tiene mucho que ver, pero me parece interesante. Y es que acá los zaneses usan muy poco WhatsApp. Se manejan con mensaje de texto o llamadas. Volviendo al tema, acá les dejo en pantalla varias opciones que también las replico en la descripción. Y los que sí usan WhatsApp son los latinos. Y hago mención de esto porque también hay grupos de alquileres y de información en general. Y allí suelen aparecer varias oportunidades de alquiler. Y con respecto a Marketplace, simplemente deberán clicar la opción de alquileres y elegir el precio mínimo y máximo, zona y demás requerimientos que andan buscando. Opción número 3, hostel y pensiones. Existen algunas opciones que inclusive en algunos se puede registrar el CPR y con habitaciones individuales. Pero en la gran mayoría de los casos van a tener que compartir baño, cocina, etc. Esta es una buena oportunidad por un tiempo limitado. O no, porque también conozco gente que está viviendo en esta situación por año. Y mucho drama no tiene, pero realmente su paciencia es admirable. Y en esta opción tienen por ejemplo, rooms de acá, urban house, etc. Eso sí, no suele ser la posibilidad más barata, pero el depósito puede ser mucho menos que lo habitual. Opción número 4, haciendo voluntariado. Puede ser cuidando un bebé, una mascota o inclusivo en un mismo host, trabajando a cambio de hospedaje. Opción número 5, post de Facebook. Y esto es lo mismo que mencioné en el video de cómo buscar trabajo, pero realmente funciona. Ustedes deberían poner una o varias fotos y comenten un poco cómo son y qué están buscando. Y te contactan por privado, ofreciéndote habitaciones y departamentos. Que muchas veces no están publicados en ningún lado. Porque prefieren elegir a sus nuevos inquilinos ellos mismos. Y no recibir mensajes de personas interesadas en el anuncio. La anterior vez que nos mudamos utilizamos este método. Pero mucho cuidado con esto, porque también hay mucho estafador dando vueltas. Opción número 6, a través de DBA o más conocido como DBA.dk. Y es el Mercado Libre, el Amazon de Dinamarca. Y allí también se ofrecen habitaciones y departamentos en alquiler. Opción número 7, call living. Son empresas que se dedican específicamente al alquiler de propiedad. En otras palabras, son inmobiliarios. Pero acá se utiliza ese nombre más fancy. Y te suelen hacer una entrevista preguntándote qué estás buscando. Y te ofrecen varias opciones. Y además muchas de ellas ya vienen incluyendo materiales de limpieza. Papel higiénico, rollo de cocinas, etc. Y puede ser que una vez por semana venga alguien a limpiar los espacios comunes. La cuestión de esta opción es que suele ser más caro que si busca por tu cuenta. Pero puede ser una solución rápida y fácil. Y simplemente van al buscador y escriben call living. En Copenhague, Roskill, The Exet. Y damos el inicio oficialmente a la segunda parte. Existe mucha diferencia de precio entre un lugar cerca del centro y uno más alejado. Y hablando específicamente del tema del precio. Esta cuestión es extremadamente subjetiva. Y lamentablemente no estoy del lado de las personas que piensan que el alquiler es una cosa accesible en Dinamarca. Igualmente para darles un consejo. Empiecen a buscar con tiempo y tengan muchísima paciencia. Pero dale, según Guille. Decime cuánto puede costar una habitación en el centro y cuánto más alejada. Y los precios van de las 4.000 coronas hasta las 9.000 para una habitación individual en Copenhague en una muy buena ubicación. Y más alejado pueden encontrarlas desde las 3.000 coronas hasta las 7.000. Tengan en cuenta el costo del transporte. Si ustedes se van a alejar un poco del centro, tienen que hacer bien las cuentas si realmente les conviene. Y el transporte público no tiene nada de público. Eso sí, el servicio suele ser muy bueno. Salvo en épocas de reparaciones y demás. Ustedes deberán hacer bien la cuenta si realmente les conviene alejarse de la ciudad porque realmente está programada para andar en bicicleta. La cantidad de personas con las que ustedes compartan también infieren el precio. Escuché de la existencia de casas o departamentos grandes en donde viven 15 personas. Pero tengan muchísimo cuidado con esto. No sé hasta qué punto están legales. Ya hubo un hecho que fue divulgado en los medios más importantes de este país de unas personas que hacían negocio con esto. Y también alquilando el CPR. La gente se va de vacaciones y subalquila su habitación o un departamento completo. Esto es una excelente opción para cuando ustedes llegan. Para ir buscando un lugar, les permite marcar su residencia y muy probablemente puedan ahorrar un muy buen dinero y buscar más tranquilos. Ojo, no quiero sonar demasiado repetitivo, pero las estafas son demasiado frecuentes. Así que por esto sería una muy buena opción ir a ver personalmente y nunca, pero nunca pagar nada por adelantado. Salvo que ustedes tengan un amigo o conocido que va a ver el lugar por ustedes y confirma que todo es verdad. Y si no tienen esa posibilidad por esta cuestión, es una muy buena idea que encuentren un lugar provisorio para evitar futuros malos momentos. Y hay algo que es muy común, que se adquieren habitaciones compartidas con desconocidos. Es muy frecuente ver publicaciones de personas que buscan compañeros de cuarto. El precio casi siempre suele ser mucho más barato, pero obviamente tiene muy poca privacidad. Y si ustedes son estudiantes, existen varias residencias que inclusive pueden vivir solos a un precio muchísimo más aceptable. Pero les piden comprobante de estudio. En general siempre te piden depósito y puede ser de dos a cuatro meses. Y sí, es un montón de plata y más cuando apenas llegan. Realmente esto es muy exagerado. Uno de esos meses de depósito suele ser el pago del último mes por adelantado. Y ustedes deberían dar un preaviso de mínimo de un mes de anticipación. Y una muy buena recomendación es que si piensan estar en el país por mucho tiempo, busquen alquilar directamente con una inmobiliaria o dueño particular. El dinero que ustedes necesitan es mucho, pero los precios están muy inflados. Y puede existir una diferencia muy grande del precio que ustedes van a pagar. Y otra cuestión es que no es necesario un recibo de sueldo, ni nada ni nadie como garantía. En ese sentido es muchísimo más fácil y se lo agradece. Este fue otro video de Según Guille. Espero que les haya sido muy útil. Nos vemos la próxima. Chau chau y suscríbanse.